Cibate compitió contra el municipio de Guaguanteco, Guatemala en la realización del Día Mundial del Desafío. Más de 14.000 cibateños participaron durante 15 minutos en la realización de cualquier tipo de actividad física. El director del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte, John Freddy Gavilán, entregó un balance positivo sobre la realización del Día del Desafío, actividad mundial que invita a la comunidad a practicar cualquier actividad deportiva durante 15 minutos. En esta oportunidad, nuestro municipio enfrentó a uno de similares características del hermano país de Guatemala. Un parte de agradecimiento primero a toda la comunidad que nos colaboró, a todas las empresas, a la Policía Nacional, a todas las entidades educativas de nuestro municipio en primaria, secundaria y preescolar, a todas las instituciones que nos han colaborado, Administración Municipal y todo. Estamos en este momento culminando lo que es el evento, estamos a una hora de mandar toda la información al departamento. Aspiramos a estar sobre los 14.000, 14.500 participantes este año para ver si podemos ganarle al municipio de Guatemala. Con la participación de estudiantes, suboficiales de la policía, trabajadores de empresas, campesinos, funcionarios de la administración e integrantes de la comunidad, se logró una participación superior a los 14.000 cibateños practicando alguna actividad física. De su lado, el Instituto Cibateño se encuentra a la espera de los resultados del municipio de Guaguanteco, Guatemala. Asimismo, el burgo maestre entregó el mensaje a la comunidad para dejar atrás el sedentarismo y mejorar la salud de los cibateños. Hoy se ha hecho un ejercicio. Un ejercicio importante en cabeza del Instituto Municipal del Deporte, todos los años, ya llevamos varios años participando y este año pues yo pienso que con más entusiasmo, pero antes de nosotros mencionar que la participación es ver cómo no es solamente por un solo día. Yo lo he venido como socializando el tema para que ojalá la comunidad de una u otra forma dejemos el sedentarismo a un lado. Esto ayuda a que muchas de las causales de las enfermedades hace a que si no hay deporte, si no hay recreación, si no hay actividad física, muy difícilmente podemos llegar a combatir una serie de problemas de salud en nuestro municipio. Hoy, compitiendo con un municipio de Guatemala, Guaguanteco, estamos aspirando a tener arriba de unos 14.500 a 15.000 personas en actividad deportiva. Ojalá, dentro de las estadísticas, no sé en cuánto iremos, pero sí participaron acá los niños, los jóvenes, las mujeres, los adultos, los adultos mayores y eso hace a que ojalá nuestro municipio, como lo hicimos en el año 2013 que se le ganó a Brasil, que este año ojalá nosotros podamos ganarle a este municipio de Guatemala. Gracias. Gracias.